Protagonista de la exitosa serie juvenil Soy Luna, publicó una foto en su Instagram que rápidamente se viralizó, en la imagen aparece durmiendo en una banca. Carol Sevilla publicó esta imagen y escribió varias zeta, símbolo de que en verdad estaba tan cansada que se había quedado dormida en una banca. Sus seguidores no paran de reír con esta publicación. La fotografía de Carol Sevilla en Instagram tiene más de 99.000 me gusta y quizás sea la foto más viral de la protagonista de Soy Luna, quien roba los corazones de sus seguidores con cada publicación en su Instagram.